Bueno, muy bien, desde el Comité de Cardiopatía de la Mujer se está trabajando con, por ejemplo, la bancada bicameral del Parlamento para que el 9 de marzo sea considerado el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer. Aquí en Montevideo se está desarrollando un seminario de cardiopatía y hoy un simposio que tiene el enfoque en las mujeres. ¿En qué se está trabajando en esta jornada en particular? Bueno, ¿y cómo viene esta decisión, esta iniciativa que tienen ustedes de que el 9 de marzo sea considerado un día tan especial para las mujeres? Sobre todo cuando hay tanto desconocimiento sobre este tema. Exacto. Bueno, quisimos darle en el marco del Congreso, del principal Congreso de Cardiología que tenemos, una mirada de género para lo que es este simposio de cardiopatía en la mujer y lograr el compromiso de los cardiólogos y, bueno, cada uno en su rol, ¿no? De las instituciones, así como ustedes nos apoyan, y el rol de difundir y el rol de que las mujeres sepan que existe una brecha de género y que tenemos que abatirla. Bueno, he hecho ese diagnóstico, tratar de hacer los esfuerzos para cambiar esta realidad. ¿Cómo son las cifras en nuestro país? En nuestro país mueren un promedio de 13 mujeres por día, 11 hombres de enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte en la mujer y eso no se percibe. Y además existen otros problemas, como que las mujeres reciben menos tratamiento y llegan en peores condiciones, por ejemplo, a un infarto y la evolución es mucho peor. Entonces, todo eso, que es una realidad, que es la misma realidad que también se da en otros países, es lo que nosotros queremos transformar. Ana María Salvati, tú sos la presidenta de la Sociedad Argentina de Cardiopatía. Me imagino que las realidades entre un país y otro, con las similitudes que tenemos, son bastante parecidas. Somos idénticos, tenemos la misma problemática. La mujer pasa por las mismas dificultades, tiene más mortalidad, menos asistencia, menos uso de procedimientos y menos conciencia ella misma de su riesgo cardiovascular. Por eso la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Cardiología, ha trabajado muy fuerte en la campaña Corazón y Mujer. El Senado de la Nación recientemente declaró de interés nacional el programa Corazón y Mujer de nuestra sociedad y junto con lo que está haciendo en este momento Uruguay, nosotros en Argentina estamos en algo similar, esperando la declaración de un día nacional para alerta de salud cardiovascular en la mujer y concientizar globalmente a la población del riesgo que padece. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer a nuestro país considerando la situación de Argentina o cómo se viene trabajando allí? Lo primero que tenemos que recomendar a todo el mundo es que la mujer debe pensar que ella también está en riesgo de enfermedad cardiovascular, igual que el hombre. Dejó de ser una enfermedad de hombre, la mujer tiene mucho estrés, estrés laboral y estrés emocional en su domicilio, tiene factores de riesgo que antes no tenía, la mujer fuma, antes no fumaba, la mujer trabaja afuera, antes no lo hacía, todo esto la pone en riesgo y además vivimos más años. Entonces la menopausia es, digamos, una etapa de la vida prolongada ahora en las mujeres donde el riesgo cardiovascular aumenta y esa mujer debe tener controles cardiológicos, periódicos. ¿A cuánto tiempo? Una mujer cuando se acerca a la menopausia debe tener una consulta cardiológica y después lo ideal es que todos los años haga un chequeo cardiológico simplemente para detectar factores de riesgo, tratarlos adecuadamente, prevenir y evitar complicaciones graves. ¿Qué consiste específicamente este chequeo cardiológico que se recomienda hacer año tras año? En primer lugar consiste fundamentalmente en un interrogatorio clínico, hablar con la paciente, conocer sus factores de riesgo, si es hipertensa, si tiene colesterol alto, si tiene azúcar alta, cuáles son sus hábitos, si fuma o no y especialmente trabajar sobre el hábito tabáquico, alimentación, muchas personas no tienen alimentaciones saludables, por las corridas de todos los días, la comida termina siendo un snack o un sándwich y no consumen frutas y verduras, ejercicio físico. Y entonces luego de ese examen inicial el médico decidirá si necesita pruebas adicionales que pueden ir desde una simple prueba de esfuerzo o ecocardiograma o hasta estudios más complejos cuando así lo justifique. Para tomar todavía más conciencia en cuánto puede disminuir los riesgos hacer todo esto. Está demostrado que el control de los factores de riesgo, es decir, todo eso que podemos modificar con un poco de esfuerzo personal y ayuda del médico, reduce un 40% los eventos cardiovasculares. Así que nuestro esfuerzo conjunto, paciente-médico, ya de por sí, sin pensar en ningún procedimiento complejo, baja un 40% la probabilidad de desarrollar una complicación cardiovascular. Ya antes de despedirnos, la consulta es qué tan lejos estamos de que el 9 de marzo se considere como tal día que ustedes están reclamando. Bueno, hoy está en el día de hoy en la agenda de la Comisión de Salud y bueno, con el apoyo de legisladoras de la bancada bicameral femenina, de todos los partidos, esperemos que esto se apruebe. Y bueno, para ese día esperemos que hacer múltiples actividades de concientización y que las mujeres se vistan de rojo para ser visibles. Viene el tono hoy. Exacto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Les dejamos, sabemos que se tomaron estos minutos para este móvil con Arriba Gente. Muy amables. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Gracias.